...momento, digamos, poder presentar esta aplicación que es el CENIT UNLAR, en el cual, digamos, van a poder contar con toda la información del CENIT que ya está disponible en el Play Store, ¿no? Es mostrar la información del CENIT, su misión, su visión, sus objetivos, cuáles son los institutos que los componen, digamos, cuál es la estructura de cada uno de los institutos, también están los proyectos, ¿sí?, que hemos ido desarrollando, que si bien se va a ir actualizando, por una cuestión de tiempo pusimos alguno, pero con el CENIT de los días se va a ir actualizando, también lo que tiene que ver con las capacitaciones, ¿sí?, la ubicación, van a poder entrar e ir a la ubicación y les va a abrir automáticamente el Google Maps para poderse ubicar, digamos, también el acceso a las redes directamente, a través de los accesos de los vínculos directos, bueno, creo que es una aplicación que, digamos, al ser la primera versión, seguramente irán a venir versiones mejoradas para que todas las personas tengan en su teléfono móvil la información del CENIT y lo puedan llevar al CENIT a todos lados, ¿no? El desarrollo, básicamente, cuando nosotros tuvimos esta consigna, lo primero que tuvimos que hacer fue comenzar a investigar, investigar todos los tipos de tecnología que existen, las herramientas, hay que tener en cuenta que hay una gran gama, muy amplia, de distintas tecnologías y herramientas que nos van a servir, depende de la situación y depende de lo que queramos desarrollar, ¿no? Nosotros pasamos por ese proceso de investigación, elegimos lo que vimos que nos convenía más y después, junto con todos nuestros compañeros, hicimos dos grupos, un grupo de diseño y otro grupo de desarrollo. En el grupo de desarrollo, la función era, básicamente, en todo lo que es la programación, la codificación, todo lo que le da el funcionamiento a cada una de las opciones que tiene la aplicación, ¿no? Mientras que en el grupo de diseño, su función era todo lo que tiene que ver con los colores, los íconos, los logos, los títulos, el cómo ingresar la información, todo ese tipo. La verdad que esto fue una experiencia muy buena, ya que nosotros como alumnos nos dio la oportunidad de ponernos a trabajar en equipo, a organizarnos y entrar en todo este mundo que la verdad que es muy importante.